Hola amigos y amigas, estamos ultimando los detalles para comenzar la próxima semana, justamente el día 7 de octubre, el primer curso breve de psicoanálisis de la temporada. Ya sabes que lo puedes realizar online, en cualquier lugar donde estés, conectar en directo con las profesoras, en la clase, con tus compañeros o ver las clases en diferido. Vamos a comenzar esta temporada hablando de la histeria, de esa estructura clínica tan importante que todos los profesionales de la salud tenemos que conocer y que sirvió a Freud como materia prima para comenzar ese nuevo campo teórico que es el psicoanálisis. Así que van a ser 5 clases muy interesantes donde vamos a ver casos clínicos, esos casos clínicos que le fueron llevando a Freud a esa producción teórica y por qué, por qué nos interesamos de nuevo por esa estructura clínica y por ese trabajo teórico que es previo a la producción científica del psicoanálisis. Bueno, porque nos va a ayudar para entender cómo es la producción científica, cómo se estudia en el campo científico y cómo se produce esos momentos de ruptura que generan un nuevo pensamiento y un nuevo campo de estudio como ocurrió con el psicoanálisis. Así que hacer ese trabajo de reconstrucción, ver por qué caminos pasó Freud para luego tomar esa nueva dirección que va a ser ese nuevo campo teórico, el del inconsciente como objeto teórico y ese método de interpretación ya no catártico, sino método de interpretación psicoanalítica. Os esperamos, las profesoras Clemos Lunís y yo, Elina Trujillo, vamos a estar con vosotros, pero os tenéis que matricular. Así que este es el momento de aprovechar e inscribirte a un precio muy asequible pensado para todos aquellos que deseáis realizar un trabajo productivo y acercaros al psicoanálisis. Nos vemos muy prontito. Uy, qué poco queda.